Durante su infancia, creció rodeado de prostitutas, drogadictos y asesinatos. Estuvo al borde de la muerte dos veces en su vida. Y por eso, hoy, en Ideas Destacadas, te vamos a contar toda la historia que se esconde detrás de Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio nació en 1974 en Hollywood, siendo el único hijo de una secretaria nacida en Alemania y de un productor de historietas estadounidense. Su familia era muy humilde y sus padres terminarían decidiendo divorciarse cuando él apenas tenía un año de edad. Aunque compartirían su custodia, él pasaría mucho más tiempo con su madre viviendo en barrios muy marginales de la ciudad de Los Ángeles, donde la prostitución, la venta de drogas y los asesinatos eran cosa de todos los días. Así, la infancia de DiCaprio no fue para nada fácil y de joven solía pasar todas sus tardes jugando en un depósito de chatarra y sus noches durmiendo en cartones. Leo DiCaprio cursó todos sus estudios básicos en Los Ángeles, pero decidiría no ir a la universidad. Lo que hay que destacar es que en contraposición a otros actores, Leo se dedicó a la actuación desde muy pequeño. Asimismo, algo sorprendente en este actor es la rapidez de su fama, ya que sin tener 20 años ya era reconocido por todos. Es que su cara angelical y el carisma que él tenía le permitieron comenzar su carrera desde muy chico, apareciendo en varios anuncios y películas educativas a finales de 1980. En particular, participó a sus 5 años en la serie de televisión para niños Romper Room, la cual dejó para continuar en comerciales de televisión, hasta que protagonizó un anuncio para la marca de automóviles Matchbox a sus 14 años de edad. Pero no sería hasta 1990 que obtuvo su debut en la televisión, cuando fue elegido en el elenco de Parenthood, una serie basada en la película del mismo nombre. Después de esto, Leo obtuvo varios pequeños papeles en varias series. Sus participaciones en ellas le valieron lo suficiente para una nominación para el premio Young Artist, al mejor actor joven. Su debut fílmico fue en una película de ciencia ficción y terror llamada Cruiser 3, de 1991, en la que interpretó al hijastro de un malvado propietario. En el mismo año, DiCaprio se convirtió en un miembro habitual en el elenco de la serie cómica Cómo duele crecer. Pero Leo alcanzaría el éxito en la pantalla grande en 1993, y con tan solo 19 años de edad, cuando fue seleccionado por el mismísimo Robert De Niro, entre otros 400 jóvenes actores para interpretar el papel principal en la vida de este chico. El mismo año, Leonardo actuó como el hermano con discapacidad mental de Johnny Depp en la película A quien ama Gilbert Grape. Esta última obra fue todo un éxito, generando un total de 9 millones de dólares de recaudación y produciendo un millón de elogios para Leonardo DiCaprio, que terminaría siendo nominado para un premio Oscar y un globo de oro por su interpretación por primera vez. A pesar de su fama desde principios de década, fueron específicamente dos las películas que lo consagraron a Leonardo DiCaprio, y estas fueron Romeo y Julieta y Titanic. Romeo y Julieta fue estrenada en 1996, y en ella DiCaprio interpretó a Romeo, el personaje principal. El proyecto fue una de las primeras películas en darle el estatus de estrella a Leonardo, recaudando en taquilla un total de 147 millones de dólares. Un año después, en 1997, otro éxito le tocaría la puerta. DiCaprio protagonizó la película de James Cameron, Titanic. Leonardo al principio se negó a interpretar al personaje de Jake Dawson, pero finalmente se animó a aceptar la oferta de Cameron, quien creía firmemente en DiCaprio para el papel principal. La película se convertiría en la película más taquillera de la historia hasta ese momento, recaudando más de 1.800 millones de dólares en boleterías de todo el mundo, y terminando de transformar a Leonardo en una superestrella del cine comercial. Y gracias a su participación en esta película, Leonardo fue nominado para la mayoría de los premios importantes de ese año, incluyendo una segunda nominación a los Globos de Oro. Pero a pesar de todo este éxito, DiCaprio expresaría unos años después que se sentía incómodo con su nuevo nivel de popularidad, y que trataría de no buscar alcanzar algo así de nuevo. Al año siguiente, en 1998, Leo participó en El hombre de la máscara de hierro, una película que al poco tiempo se convirtió en un éxito, recaudando más de 180 millones de dólares. El próximo proyecto de él fue la película dramática del año 2000, La playa, donde interpretó a un turista estadounidense mochilero en busca de la mejor forma de vida en una isla secreta en el Golfo de Tailandia. Con un presupuesto de 50 millones de dólares, la película se convirtió en un éxito financiero, ganando en total 144 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, este film obtuvo muchas críticas que lo afectaron en gran medida, haciendo que Leo decidiera ausentarse por unos años del mundo de la actuación. Y voy a aprovechar este momento del video para decirte que si te está gustando, te suscribas a Ideas Destacadas, porque voy a estar trayendo una nueva historia de éxito cada semana. Así que, si no te las querés perder, dale click al botón de suscribirse y no te olvides de activar la campanita. Retomando con la historia, el primer proyecto de Leo DiCaprio en el siglo XXI fue en el año 2002, cuando por fin decidió volver a la actuación. El actor participó en la película Atrápame si puedes, la cual estaba basada en la vida de Frank Abagnale, quien antes de cumplir los 19 años de edad, usó sus encantos, confianza y varias identidades diferentes para hacer millones en la década de 1960 utilizando cheques falsos. Esta película resultó ser un éxito internacional y generó un total de 351 millones de dólares y la nominación de Leo a los Globos de Oro una vez más. En 2004, Martin Scorsese y DiCaprio, personajes que actuaron mucho tiempo juntos, elaboraron una película biográfica acerca del excéntrico director de cine y pionero de la aviación Howard Hughes, llamada El Aviador. El film se convirtió en un éxito crítico y financiero y DiCaprio ganó un Globo de Oro a Mejor Actor y recibió otra nominación a los Oscars. Y para acercarnos más a los tiempos en los que estoy haciendo este video, en el 2013, Leo volvió a trabajar con Martin Scorsese para interpretar a Jordan Belfort en la película El Lobo de Wall Street. Y si a vos te gustaría conocer esa historia, pero la verdadera, está en este canal. Así que no te la vayas a perder. La popularidad que alcanzó esa película fue tal que perdura hasta estos días. Por su actuación, Leo fue galardonado nuevamente a los Globos de Oro como el mejor actor de comedia. En 2015, filmó la película El Renacido, donde dio vida a Hugh Glass, un cazador estadounidense del siglo XIX. La obra fue todo un éxito, pero lo fue aún más su actuación, ya que gracias a esa actuación, ganó el Oscar al Mejor Actor en el año 2016, siendo la primera ocasión en la que obtuvo este premio después de cuatro nominaciones anteriores. También ganó un Globo de Oro a Mejor Actor Dramático, el premio BAFTA y el premio del Sindicato de Actores, entre muchos otros más. Leo calificó a esta película como la más difícil para realizar en su carrera. Tuvo que comer un trozo de hígado de bisonte crudo y dormir en cadáveres de animales, a la vez que sufrió de hipotermia. También aprendió a disparar un mosquete, hacer fuego, hablar idiomas nativos americanos y aplicar técnicas de curación ancestrales. Pero a partir del segundo lustro de la década, DiCaprio se dedicó más a proyectar y se alejó por un momento de las pantallas. Pero él tendría algo guardado, cerraría la década participando en un documental sobre el calentamiento global, llamado Ice on Fire, y volviendo a la actuación en Érase una vez en Hollywood en el año 2019. En la película hizo una excelente dupla con Brad Pitt y su interpretación le valió las nominaciones para un Oscar nuevamente, un globo de oro y un premio BAFTA al mejor actor. Aunque se dice que tiene más de 300 millones de dólares, DiCaprio es una persona muy discreta, por lo que no se sabe mucho de su vida privada. Sin embargo, han trascendido algunos hechos y en particular es reconocido por su activismo ambiental y político. Pero hay algo que quiero destacar y es que él estuvo cerca de la muerte no una, sino dos veces. Una de ellas fue en el año 2004 cuando sufrió un accidente de paracaidismo y otra le ocurrió en el año 2007 al ser atacado por un tiburón blanco. Pero la parte de su vida privada más importante es, y no obstante, su rol como un activista ambiental y político. Su compromiso con el medio ambiente ya se podía notar en el año 2016 cuando, al recibir su primer Oscar después de tanto tiempo, hizo mención acerca de la importancia de la lucha contra el cambio climático. Por último, vale la pena destacar que Leo también es un activista político ya que lucha por los derechos de las personas homosexuales también. La acción más trascendente en este sentido la realizó en el año 2013 cuando donó cerca de 61.000 dólares a una organización que defiende los derechos de la comunidad LGBT. Y esta ha sido un pequeño o gran resumen de la vida de Leo DiCaprio. Si te gustó, no olvides dejarnos un like que eso en verdad nos ayuda un montón. Esto fue Ideas Destacadas y nosotros nos vemos la próxima.